Bueno, aquí sigo haciendo pruebas. Resulta gente que digo, va, voy a hacer la prueba de probar la fuente de alimentación de esta, ¿no? Que me he ido a comprar en la mía que tiene la chapuza esa y tal. Esta es la que tiene, bueno, la que tenía antes, ¿vale? La de la chapuza y esta es la nueva. Se diferencia en que una es amarilla y la otra es negra. No me digáis por qué, imagino que será, pues yo que sé, un modelo diferente y tal. Pero lo que es la potencia y el transformador son exactamente idénticos uno que el otro. ¿Vale? Si yo pongo este, el viejo, ¿vale? Lo pongo aquí. ¿Vale? Encendemos la base. Le damos a encender. La base se enciende. ¿Vale? Con normalidad. Se enciende correctamente, ¿veis? Funciona correctamente. ¿Veis? Está el power aquí en on. ¿Qué pasa si mueve un poco el cable? Se para. ¿Veis? Ya se ha parado. Mira, le doy a on. Muevo el cable. Un poco. Se para. Entonces, al final, ¿sabéis de dónde viene el fallo? De este cable. ¿Vale? Esto aquí, por dentro, tendrá un microcorte en algún lado, que de hecho ya lo hablemos con algún suscriptor, algún seguidor del canal, que incluso hablemos por WhatsApp. Y me dijo, Omar, que eso no será que tienes un microcorte por aquí dentro. Y dije, hostia, no sé, lo tengo que mirar. Y al final no lo miré. Con las ansias me fui a comprar la base. Este es el cable, digásemos, que me he comprado. Si probamos con este en la base, que en teoría falla, ¿vale? La que teóricamente me estaba fallando. La enciendo. Esto funciona. Y aquí ya podemos ir moviendo el cable. Como podéis ver, ¿veis? Esto. Se podéis mover de aquí a aquí. Que aquí no hay ningún tipo de problema. Entonces ya he detectado dónde está el problema. El problema está directamente, pues aquí, señores. En este tramo de por aquí, a la que esto se dobla un poco, es cuando falla. No sé si alguno de vosotros entiende un poco de electrónica, pero lo que voy a hacer es cortar y emplomar un poco más arriba. Este está ferrata o lo que sea, que imagino que es para aislar y tal. No la voy a incluir. No sé si esto puede dar algún tipo de problema, el hecho de no incluir esto. Si alguien sabe de qué va, pues le agradecería que me echara una mano aquí en los comentarios. Pero bueno, que he solucionado el tema. Al final voy a dejar la base que estaba, porque se guardan las configuraciones que tenía y todo. Y pues ya me quedo con la base que estaba. Soluciono esto y tendré dos bases ahora. Ahora tendré dos equipos totalmente iguales. Si esto funciona, ¿eh? Si funciona lo de cortar aquí, empalmar aquí. Que más o menos el fallo viene de por aquí, ¿vale? Por aquí habrá algún sitio que está jodido por dentro. En fin, gente. Pues nada. Por si le pasa a alguien, pues que sepáis que al final era esto.